Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal Nos Gusta Leer. Para los que me han preguntado cuándo iba a subir un video, pues bueno, aquí está. Y como pueden ver, es un book haul. En esta ocasión quiero mostrarles los últimos libros o que he comprado o que me han llegado por parte de las editoriales. Son más o menos unos 12 libros, así que vamos a empezar de una vez para que este video no se haga tan eterno como suele pasar algunas veces. El primer libro que les quiero mostrar es Carrie-Oan por Rainbow Rowell. Y bueno, este libro me lo envió en la editorial Pink Random House para una lectura conjunta. La verdad es que este libro me gustó muchísimo, lo disfruté demasiado. Llevaba unos meses en donde no había podido leer nada y lo empecé y me lo devoré como en una semana y la verdad es que me encantó, pero bueno, ya les hablaré de él en otro video. El siguiente libro es uno de los pocos que compré en estos últimos meses y es Freud del Exilio por Melina Marchetta. La verdad es que quería leer este libro desde hace muchísimo tiempo. Conocí a esta autora con Finnekin de la Roca y ese libro fue absolutamente perfecto. Y nada, solo espero sacar tiempo para poder leerlo e disfrutarlo porque yo sé que debe estar increíble. Los dos siguientes libros son de la editorial Ediciones B. Los compré porque realmente ya los necesitaba. Y el primero de esos es Espíritu, la tercera y última parte de la trilogía de Sarah Midnight de Daniela Sacerdoti. Este era el último libro que me hacía falta de la trilogía. Ya lo tengo acá, espero en las vacaciones ponerme las filas con él. El siguiente es un libro muy especial para mí. Encierra un montón de cosas. Así que me alegro de haberlo leído y por fin saber que está en mi estantería. Y es Armada de Ernest Klein. La verdad es que este libro lo disfruté muchísimo. Y la verdad es que estoy muy feliz de por fin ya haberlo leído y de tenerlo. Y nada, aquí está y pues ya les hablaré de él en otro video. Los siguientes libros vienen de parte de la editorial Planeta. A ellos muchísimas gracias por siempre estar pendiente de mí. Y bueno, los siguientes realmente no los esperaba como tal. Fueron una sorpresa. Y el primero de ellos es Guerra de Jane Teller. Estoy como a la expectativa porque sé que esta autora ha generado mucha polémica. Así que aquí lo tengo y espero leerlo muy pronto. El siguiente libro sí que fue una sorpresa porque no lo conocía y no lo estaba esperando. Y es Sin alas de Muriel Roger. Esta es la primera parte de una trilogía que se llama La Esfera. Y la verdad es que no tenía ni idea de su historia. Pero pues tengo curiosidad porque no lo conocía. Así que vamos a ver qué tal está. En lugar de Miss Peregrine para niños peculiares. La verdad es que quería leer este libro desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ya lo leí, ya pude disfrutarlo. Ya por fin pude saciar la curiosidad que tenía de esta historia. Así que bueno, ya también les contaré en otro video sobre él. Los siguientes libros también vienen de parte de la editorial Planeta. La primera parte de la saga de Calendar Girl por Audrey Carlin. Y este libro corresponde a enero, febrero y marzo porque la saga se desarrolla por los meses del año. Y bueno, cuando me llegó simplemente empecé a leerlo. Me gustó. Llego después, me llegó un paquete y contenía el tercer libro. Que correspondía a julio, agosto y septiembre. Y fue como que, por Dios, me ha llegado el tercero. Yo no tengo el segundo. Y por eso corrí y me compré el segundo libro. O sea, el día siguiente fui por él. Ya me lo leí, me falta el tercero. Así que estoy muy emocionada. Este segundo corresponde a abril, mayo y junio. Ya puedo saber qué va a pasar aquí. Los siguientes libros vienen de parte de la editorial Ediciones Urano. Y a ellos también muchísimas gracias porque de verdad son súper lindos conmigo. Los primeros fueron estos tres. Y son Scarlet, la segunda parte de Crónicas Lunares de Marisa Major. El siguiente es Estrella Errante, la segunda parte de la saga del Zodíaco de Romina Rossell. Y el tercero es Cazadora de Hadas de Jennifer L. Almondraud. Y bueno, aquí están estos tres. Como ya me había llegado Scarlet, pues simplemente no me pude aguantar y fui a Panamericana y me compré Cris. Porque de verdad es que lo necesitaba y ya me lo leí, lo devoré. Seguimos con Ediciones Urano. Y lo último que me han enviado ha sido esta bolsita, que trae un montón de cosas bonitas por dentro. Y se las voy a mostrar. Primero era el calendario del 2017. También viene una carta y unos separadores. Tiene una agendita de Ediciones Urano. Y lo último, La Chica de Medianoche por Melisa Great. La verdad es que quiero leer este libro desde hace rato, desde que vi la portada. Me llama mucho la atención. Ya vamos a terminar, solo me falta un libro por mostrarles. No sé si será mi última compra del 2016, pero hasta el momento lo es. Rompiendo las reglas de María Martínez. Y aquí está, o sea, aquí está. La verdad es que quería leerlo desde que terminé cruzando los límites. Porque la verdad es que me encantó. Y aquí está ya su segunda parte. Y espero el otro año poder leer la tercera parte. Y nada, vamos a ver qué tal está. Y ya les diré cuando lo lea, que yo sé que va a ser muy pronto. Bueno, este ha sido todo el video por hoy. Y espero no haberme extendido tanto. Hace mucho tiempo no grabo algo, así que no sé qué tanto fue lo que dije. Sí, queda muy largo, lo siento mucho. Antes de irme quería disculparme con ustedes. Porque prometí y dije que iba a traerles videos más seguidos, que iba a volver. Y no fue así. Pero bueno, lo importante es que aquí estoy y que voy a seguir estando. Y que se la pasaran bien o que disfrutaran ese video. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comento arriba. Que pueden comentarme cualquier cosa. Compartir el video. Y sobre todo suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por todo. Y chao. Chao. ¡Gracias!